En estos momentos nos encontramos desde la avenida Novena, entre calles 24 y 25 del sector Barrio Balsán del Cantón Salinas. Un ciudadano ha fallecido en un accidente de tránsito, aparentemente, o sea, presume, habría venido robando. Escuchamos por acá un ciudadano. A las víctimas, a las víctimas. De las víctimas, entonces ellos procedieron a a otrajarlo prácticamente con el vehículo. Usted ve ahí un cadáver y el otro, como les repito, ya fue trasladado a una casa de salud. ¿Y se puede observar el arma cerca de ellos, no? Sí, ahí está el arma, justamente, ahí está el arma, esta cuestión ahí. Aparentemente ellos habían robado. Así es, evidentemente, porque los señores que los atropellaron recuperaron su pertenencia y se fueron, obviamente. ¿Qué tipo de carro era usted? No podría decirlo porque no fue objeto presencial, a mí me contaron. Si fue rápido, ustedes ven la huella del vehículo, nada, esta cuestión. Dicen que es una camioneta, dicen. La verdad no podría confirmarlo, puede preguntar a los señores que estuvieron más antes que yo. Amigo, en todo caso, ellos, según lo que se está manejando la información, venían robando. Y esta camioneta o el otro vehículo le da un choque por alcance, sería, ¿no? Ah, sí, por alcance. Aparentemente, bueno, según los comentarios, son los mismos que hicieron el asalto acá en Calinca, ese mismo día que estaban atrapando a ese hombre araña allá. Entonces, como distracción, vinieron y robaron acá en Calinca, esta cuestión. Entonces, ya la gente está cansada de la delincuencia, toma la justicia por su propia mano, aunque no debería ser así, pero eso es lo que se está viendo en la provincia de Santa Elena y a nivel del país. ¿Hace cuántos minutos habría ocurrido, más o menos? Bueno, ya tenemos más de una hora siquiera. ¿Una hora aproximadamente? Sí, aproximadamente una hora estamos acá. Pero llegó la CT porque pensaban que solo era un accidente. Exactamente, aparentemente un accidente, pero ya ves que no es así. Y al ver, ya es que hay un arma de fuego. Hay algo de fuego, ya tiene que venir medicina legal. Está destrozada la cabeza. Así está, bueno, los que escucharon, rogaba por su vida, pero ya la gente está cansada de tanta delincuencia. ¿El otro sujeto? El otro sujeto está en una casa asistencial, no sé dónde, si será en Salinas o dónde aquí, pero igual. ¿Cómo? ¿No saben cómo iba? ¿Iba grave? ¿Iba golpeado? Aparentemente los cuerpos homeros lo estaban revisando, pero no se sabe aún. Ok, amigo. Amigo, sobre el tema de la cabeza, o sea, ¿le pasaron la llanta? ¿O usaron el arma de pronto y dispararon? No se escuchó. No se escuchó disparar, no se escuchó disparar alguno. Ok, listo. Pues ya la policía también ya está llegando, ¿no? Personal de... Gracias, amigo. Gracias, muchas gracias. Avenida Novena, entre calle 24 y 25, límite entre Barrio Bazán y... Francisco, a ver, Francisco Rodríguez Barrio Bazán. Esta es la calle límite, justamente, sí, justamente. Ah, la línea. Sí, exactamente. Está el arma de fuego, ya está la Policía Nacional ahí, y ahí, como ustedes pueden observar, está el arma de fuego a pocos metros, tanto del cuerpo y la motocicleta. Se presume, según la información que justamente nos habrían... hemos podido recabar, pues, según lo que nos manifiestan, es que estos delincuentes o estos ciudadanos habrían venido robando, habrían venido robando, y, pues, posterior, las víctimas siguen un vehículo tipo, según lo que se manifiesta, tipo camioneta, y es allí que estos ciudadanos o las víctimas completamente indignados terminan lanzando el vehículo a la motocicleta donde se transportaban estos delincuentes, ¿no? Lamentablemente, producto del hecho, uno de ellos ha fallecido, otro ha sido llevado, pues, a una casa de salud, a una casa de salud de... no se sabe si será acá en el Cantón Salinas o a qué casa de salud, pero han sido trasladados. El personal de OIAC, de la ACT, ha llegado al punto, pero entendemos que no lo van a tardar como... Agente, buenos días, ¿cómo están? Llegaron un accidente, señora presidenta. Muy buenos días. Sí, indicaron moradores que se trata de un accidente de tránsito, pero ya el procedimiento es netamente de los compañeros de la Policía Nacional. Ustedes llegaron alertados por un accidente con una persona fallecida. Exacto, y ya posterior se llamó a la Policía Nacional para que tome el respectivo procedimiento. ¿Es un procedimiento policial? Exacto, porque como ustedes dicen, hay un arma de fuego inmersa en la escena del hecho. Sobre el cheque por alcance, si hablan del otro vehículo, los chicos no se saben del moradero... Desconozco, solo moradores indicaron que se trataba de un accidente por la razón que nos acercamos al lugar del hecho. Ya estando en el lugar, ya se verificó y se comunicó a los compañeros de la Policía Nacional. Correcto, y hasta ahí termina el trabajo de los viajes de la Policía Nacional. Sí, la colaboración ya se concluyó aquí y ya el procedimiento es netamente la Policía Nacional. Igual ustedes como CT elevarán un parte. Correcto, o sea, hace un parte referencial por el procedimiento de tránsito y toda la evidencia es trasladada por la Policía Nacional. No abre cargo, por favor. Agente 3. Sí, 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 entendemos, entendemos, solo nada más para tomar la imagen, ahí se puede aparecer el arma de fuego que ha sido encontrado. Esto es tipo revólver, si no, no estoy confundido, tipo revólver a pocos metros del otro casco. Acá está la motocicleta, incluso con placas, ah, incluso con placas, placas AB509L, AB509L, es una motocicleta de color negro, eh, sí. Bueno, estamos, gracias igual a la policía por acá están, los cascos, ¿no? Uno de los cascos, hay otro casco más allá, el arma de fuego y la víctima, ¿no? La víctima se presume, esta es una motocicleta marca, déjame ver, la marca es una motocicleta, no le podemos apreciar la, la moto, la, la marca de la motocicleta, es una marca, marca Suzuki, es una motocicleta marca Suzuki color negro, eh, incluso está con placas, eh, AB509L, se presume que esta motocicleta con sus dos ocupantes habrían efectuado un robo, y pues las, las víctimas, quienes se movilizaban en un vehículo, eh, lo que hicieron fue seguirlos y lanzarlos, lanzarles el vehículo, causándole la muerte a uno de ellos, y dejando herido a otro de los ciudadanos, ¿no? En el sitio, se, ustedes pueden observar, se ha encontrado, pues como evidencia, un arma de fuego, eh, tipo revólver, que es el que ha sido, eh, encontrado, eh, acá en el, en el lugar, tipo revólver, que está justamente, eh, en el sitio, en el área donde la Policía Nacional ya, eh, se mantiene, eh, precisamente, pues ya para hacer todo el informe y las pericias correspondientes. Es lo que se ha suscitado la mañana de hoy, justamente, acá, en el Cantón Salinas, donde un presunto delincuente muere, luego de que sus víctimas, a quienes les habían robado minutos antes, le lanzan el vehículo, causándole la muerte a uno de ellos, y dejando herido a otro de los mismos. Lo que podemos darles a conocer a esta hora de la mañana, ya la Policía Nacional está acá en el lugar, vamos a estar pendientes, más adelante, pues, si existe un pronunciamiento por parte de ellos, el personal de CTE llegó hasta el punto, eh, pero, eh, confirman de que ya no se trata simplemente de un accidente de tránsito, por esa razón, ya ellos ya no toman el procedimiento, sino que le dan parte, eh, o ya el procedimiento lo toma la Policía Nacional. Es lo que podemos darles a conocer a la historia de la mañana, directamente desde el barrio Bazán, desde la avenida Novena, calle 24-25 del sector Bazán, límites entre el sector barrio Bazán y Francisco Rodríguez, del Cantón Salinas, con imágenes y producción del Elisores Reporto para ustedes, Pepe José.